Me gustaría invitarte a un reto que, si lo haces durante 7 días, puede cambiar tu vida. ¿Te gustan los retos? ¿Quieres cambiar tu vida? Pues quédate en este vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si consigues los 7 días hacer lo que yo te voy a proponer, te puedo asegurar que van a ocurrir milagros en tu vida. El reto consiste en que desde un día determinado que tú decidas, hasta 7 días, todos los días, cuando te levantes y todos los días, cuando te acuestes, tienes que decir o dar gracias por 3 cosas en tu vida. Sea que hayan ocurrido ese día o sea que hayan ocurrido cuando sea en tu vida. Repito, al levantarte todos los días, durante 7 días, nada más que te despiertes y te estires, tienes que dar gracias en voz alta y de corazón por 3 cosas. Es que tú quieras. Y al acostarte, antes de dormir, tienes que dar gracias por 3 cosas. Y hacerlo 7 días. Lo que quieras y consideres, pero tienen que ser esas 3 cosas por la mañana y esas 3 cosas por la noche, dichas con amor y con verdadero agradecimiento del corazón. Bien, si haces esto durante 7 días, ¿qué va a pasar? Pues quiero que entiendas que lo que vas a hacer realmente es trabajar con una poderosa herramienta metafísica como es la gratitud. Yo diría que de las más grandes herramientas que hay, más que los mantras, más que el tapping, más que el anillo atlante, más que cualquier cosa. Porque el amor, el amor es la energía más poderosa que hay y el agradecimiento es una de las cualidades, por decirlo así, del amor. Y estamos muy embuidos, muy empapados, muy contaminados con la queja. No tengo esto, no me gusta aquello, mira ese lo que dice, lo que hace y no sé qué. Y por tanto, el espíritu de queja que tiene una gran mayoría de la humanidad, pues genera una nube negra, por decirlo así, que frena la llegada de la abundancia y la prosperidad en tu vida. Por ello, importante, muy importante trabajar con la gratitud, porque es una energía que limpia todo lo negativo que haya en nuestra vida, en nuestra aura, en nuestra aurea. Y también, además, el ser agradecidos va a atraer más de lo mismo. Es una máxima metafísica. Aquello que des vas a recibir multiplicado. Por tanto, la gratitud es el mayor milagro que te va a ocurrir en tu vida. Jesús dijo, Jesús, Yeshua, el maestro. A los que más den, les será dado el doble. Y a los que menos den, aún lo poco que tengan, se les quitará. Se refería a la gratitud. Al que más gratitud dé, se le dará más de todo lo que tiene. Y al que menos gratitud dé, se le quitará todo, incluso lo poco que tenga. Es decir, Jesús ya estaba hablando del poder de la gratitud. Por tanto, cuando estos siete días trabajes con la gratitud, dando gracias tres días, perdón, tres cosas por la mañana y tres cosas por la noche en las que tengas que agradecer, pasar los siete días, habrás comenzado a generar una energía de gratitud que puede hacer que ocurran milagros que ni te imaginas. Dinero que no esperabas, deudas que no te pagaban, problemas económicos que se resuelven, problemas de salud, familiares que no te hablaban, se pueden llegar a hacer las paces y un largo etcétera. Pero, me gustaría que una que hagas el reto de siete días, lo continuaras otros siete, y otros siete, y otros siete, y otros siete, y otros siete. Es decir, me gustaría que hicieras del agradecimiento una forma de vida. Y si haces del agradecimiento una forma de vida, no tendrás que preocuparte por ningún problema, ni de dinero, ni de salud, ni de pareja, ni de nada. Porque aquel que es agradecido, se llena de bendiciones todo el tiempo, créeme. Me gustaría, igual que he hecho en otros retos, que compartas conmigo tu reto. ¿Cómo han sido los siete días? ¿Qué milagros han ocurrido? ¿Cómo te has sentido? Puedes enviarme un email a centrolajasinternacional.com O si lo prefieres, un audio de WhatsApp al más 64 67 673 14 63 ¿Aceptas el reto de siete días? Adelante, vamos allá. Gracias, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!